Es el nuevo video Manías con el que la cantante mexicana Thalía busca llegar rápidamente al top de las listas de popularidad después de hacer una pausa de tres años y dedicarse de lleno a su faceta como madre de su segundo hijo. Su reto saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre. Va a salir el nuevo disco que se llama Habítame Siempre y la verdad estoy feliz de poderte contar eso porque es un disco con mucha pasión, con mucha entrega, de mucho corazón, de canciones espectaculares y el primer sencillo es Manías. La Ciudad de México de la intérprete de Equivocada está programada para la primera semana de diciembre. Desde Miami Televisa Espectáculos, Carlos Vanga.